Usted ha visto las noticias. Ahora sea testigo de las noticias de Dios detrás de las noticias. Bienvenidos a esta transmisión especial de Noticias de Dios. Acabamos de celebrar la conferencia anual de profecías. Fue muy estimulante. Se brindó información conmovedora y profética específica de boca de los mejores eruditos del mundo. Fue un honor volver a ser anfitriones de este hecho profético. Sin duda, disfrutarán de este fragmento. Y pueden recibir la conferencia íntegra en sus hogares. Así que no dejen de ver el programa para recibir esa información. Vivirán el hecho profético del año y una de las sesiones más especiales. Bienvenidos a la Conferencia Internacional de Profecías 2007 en St. Petersburg, Florida. Con el tema de este año, las señales de los últimos tiempos. Famosos eruditos imparten valiosos conocimientos sobre el significado de las noticias de hoy y los acontecimientos del mañana. Vengan ya para conocer los últimos saberes proféticos cuando los llevemos a la Conferencia Internacional de Profecías 2007, las señales de los últimos tiempos. Amén. Estamos en la Conferencia Internacional de Profecías, las señales de los últimos tiempos. Puedo decirles con sinceridad que estuvimos celebrando este acontecimiento. Este es nuestro vigésimo cuarto año. Y el entusiasmo, la anticipación y el nivel de revelaciones se destacan este año. El más grande suceso, sin lugar a dudas. ¿Pueden mostrar su acuerdo diciendo amén? Esta vez se lo perdieron, pero nos alegra que nos estén viendo en DVD, por televisión, donde quiera que estén. Afrontamos un momento interesante en nuestra nación y una guerra contra el terror. Y quizás por primera vez, los cristianos de Norteamérica tenemos que afrontar preguntas, como ya dije, quizás por primera vez, sobre el Islam. Y todos tienen alguna pregunta sobre el Islam. Todos la tienen, si estudiaron la Biblia, sobre cómo podría relacionarse, o si acaso se relaciona o no, de alguna manera con la Biblia o las Escrituras proféticas. Y es por eso que este año tuve muchos deseos de contar con un hombre al que vi en numerosas transmisiones, en numerosos ministerios, numerosos boletines de noticias que ya fueron segmentos notables en CNN o Fox News. Si están familiarizados con la película que se está rodando, llamada Obsession, este hombre aparece en todo este filme, y buena parte de la información que figura en ese filme proviene del libro de este hombre. Y este hombre está ganando cada vez más renombre en todo el mundo, en todo el planeta. Pero me enteré que él cree en estas cosas desde hace muchos años. Y mucho antes del 11 de septiembre, y mucho antes de la guerra contra el terror, Dios empezó a revelarle cosas a este hombre, porque es un hombre muy especial. Es un hombre que ahora está a salvo, pero sus orígenes provienen del mundo musulmán. Y entonces me produce una gran alegría, y creo que es un momento histórico para esta conferencia, y nuestro suceso de este año, tener a este caballero con nosotros. Permítanme hablarles brevemente de él. Walid Shobat nació en Belén de Judea. El abuelo de Walid fue mukhtar musulmán de los campos del pastor. Y amigo de Hashamin al-Husseini, el gran mufti de Jerusalén, y notable amigo de Adolf Hitler. El bisabuelo de Walid, Abdullah Ali Awadalah, también fue un guerrero y asociado íntimo, tanto de Abdul Qadar y Hashamin al-Husseini, que lideraron a los palestinos contra Israel. Walid experimentó, y fue testigo de la guerra de los seis días en Israel, mientras vivía en Jericó. En su juventud se convirtió en miembro de la Organización para la Liberación de Palestina, y participó en actos de terrorismo y violencia contra Israel. Y más tarde fue encarcelado en el complejo ruso, la prisión central de Jerusalén, por incitación y violencia contra Israel. Pero en 1993, mientras Walid estudiaba el Tanakh, la Biblia judía, en una lucha para convertir a su esposa al Islam, en cuestión de seis meses, tras intensos estudios, Walid se dio cuenta de que todo lo que le habían enseñado sobre los judíos era mentira. Y convencido de que estaba del lado del mal, se convirtió en un defensor de su antiguo enemigo. Impulsado por una profunda pasión para curar su propia alma y para llevar la verdad sobre los judíos e Israel a todo el mundo, Walid abandonó su antigua vida y su trabajo como ingeniero de software y se dedicó incansablemente a llevar la causa de Israel a decenas de miles de personas en todo el mundo. Iglesias, sinagogas, grupos cívicos, a través de los medios, y ahora aquí, en este escenario de la Conferencia Internacional de Profecías, con su libro que está aquí. Léanlo, se llama ¿Por qué dejé la shiha? Es recibido y habló en muchas conferencias, muchas de ellas en Israel, organizadas por la comunidad judía. Y solo dos citas. Podría darles muchas citas para presentar a este hombre, las dos que me llamaron la atención. El rabino Paul Silton del Templo Israel en Albany dijo esto, y lo cito textualmente, El compromiso de Walid Shobat con la búsqueda de la verdad y sus valientes esfuerzos por combatir el odio son maravillosos. Y una cita más. Un cristiano partidario de Israel, luego de escucharlo en el campus de la Universidad Wesleyan, hizo el siguiente comentario, cito textualmente, Era hora de que un mensaje como este fuera escuchado. Digo amén por eso, y tengo la enorme alegría de presentarles en el escenario de la Conferencia Internacional de Profecías a mi nuevo amigo Walid Shobat. Muchas gracias. Gracias. Pueden sentarse. Gracias. Esta es la primera conferencia de profecías. Me han invitado a muchas conferencias de profecías, pero esta es la primera en la cual me han permitido hablar de profecías. En todas las conferencias de profecías me dicen, por favor, nada de ese debate sobre el Islam y la Biblia. Limítese a su testimonio. Porque en Occidente seguimos aferrados a nuestras interpretaciones anticuadas, mirando a la Biblia como un manual de Occidente. Es un manuscrito occidental. Entonces, en Occidente, analizan a la alegoría en forma literal, y a lo literal como alegoría. Entonces, las siete colinas están en el Vaticano. Pero hay otras siete colinas en el mundo. Tenemos siete colinas en la Meca, siete en Estambul, siete en San Francisco. Quiero decir, ¿por qué no puede ser San Francisco? ¿Por qué nos ensañamos con los católicos? Ahora bien, vamos a tener un estudio muy extenso. No soy un docente fascinante. Vamos a ponernos técnicos, porque ustedes estudian la Biblia. Al igual que estudian álgebra, no predican el álgebra. Sería grave si predicásemos el álgebra. Voy a contar un poco mis orígenes. Vengo de ambos espectros de este mundo. Mi madre era norteamericana y conoció a mi padre, que era árabe, jordano, en la Universidad Humboldt-Stain. Mi lado norteamericano, mi bisabuelo, nació en Eureka, California. También fue un gran amigo de Winston Churchill. De mi lado árabe, mi abuelo era el jefe, el Muqtar, dueño de una gran parte de los campos de los pastores, donde el ángel descendió y proclamó al Mesías. Esos terrenos eran de mi abuelo en su mayor parte. Y también fue amigo del tristemente célebre Hag Amin al-Husseini, que fue el gran mufti de Jerusalén, el Consejo Supremo Musulmán. Y fue visto en la víspera de la solución final con Adolf Hitler, conspirando para destruir a los judíos en todo el mundo musulmán. Yo lo llamo el Heimen del mundo musulmán. Él construyó dos de las ocho divisiones de la maquinaria de guerra nazi. La mayoría de los norteamericanos no sabe que dos de las ocho divisiones de la maquinaria de guerra nazi eran fundamentalistas musulmanes. La mayoría norteamericana cree que el fundamentalismo islámico es algo nuevo. No lo es, es muy antiguo. La mayoría de los norteamericanos ni siquiera identifica qué es el fundamentalismo islámico o qué es el Islam. Voy a identificarles al fundamentalismo musulmán para que cuando lo vean en acción y vean las imágenes en televisión o escuchen cosas por radio, todo va a afectar el molde de esta definición que estoy a punto de darles. Pero quiero que la memoricen. Aquí va. El fundamentalismo islámico es un proceso semejante a un culto que adoctrina a masas al unísono a fin de convertirlas para que se transformen en buscadores de la salvación a través de la muerte. Con el fin de establecer una teocracia islámica donde las leyes islámicas toman el control total de la sociedad en la cual el Islam y los musulmanes sean dominantes y los no musulmanes sirvientes. Este dogma tomará completamente la vida del recluta y del reclutador en todos los aspectos de su vida en la cual siempre anhelarán los gloriosos días en que el Islam era triunfador y cuando el Islam dominaba el mundo antiguo. Es simplemente una aguja atorada en el pasado. El Islam fue herido por los cristianos cuando el imperio otomano fue desmantelado. Y lo que se está intentando provocar ahora es que esta herida debe ser sanada debe volver a la vida y el Islam debe ser revivido. Esto es lo que pueden ver sucediendo a su alrededor pero en Occidente existe una fachada de negación sobre lo que está ocurriendo. Cuando empecé a leer la Biblia por primera vez quedé fascinado por los profetas menores. rápidamente empecé a ver que los buenos muchachos que yo conocía como buenos muchachos eran los malos en la Biblia y los malos en la Biblia eran mis buenos muchachos. Algo olía muy mal. Empecé a ver que mi Madi era su anticristo y que su Cristo era mi anticristo. De hecho Mahoma dijo que una de las señales de los tiempos para los musulmanes es que el falso Cristo conducirá a 70.000 judíos y cristianos de Jerusalén. Satanás incluso sabía que iba a existir una unidad entre cristianos y judíos en el final de los tiempos. ¿Y cuáles son las señales para saber que está llegando el Madi? Es que el Madi traerá siete años de paz sobre la tierra. Pero cuando leí el libro de Daniel quedé azorado cuando me enteré de que mi Madi era el anticristo de ustedes. Algo sin duda solía muy mal. Empecé a entender que Satanás fue extremadamente inteligente. Si ustedes quieren entender las profecías tienen que meterse en el cerebro de Satanás porque él las conoce. Hace miles de años que las conoce. Entonces él armó la escatología islámica para coincidir con la escatología de ustedes excepto que cambió quién es el bueno para que fuera el malo y que el malo fuera el bueno. Se ha completado. Toda mi vida de adolescente la pasé en Medio Oriente obviamente en las áreas palestinas. Mi deseo era morir como un mártir porque la única forma en que uno puede garantizar la salvación de uno mismo en el Islam es morir como un mártir. La mayoría de los musulmanes dirá que rechaza el cristianismo porque nadie puede morir por los pecados de otra persona. que la idea de un Mesías muriendo en la cruz para redimir el pecado de la humanidad es absolutamente rechazada por el Islam. No existe ninguna expiación de los pecados por ninguna persona en el Islam. Este es el foco principal de que el Islam llegó como una religión que supuestamente debía corregir a los judíos y a los cristianos específicamente a los cristianos porque creen en la Trinidad y creen que Dios es nuestro Padre. Creen que Dios llegó en carne y hueso. Creen que Jesús murió en la cruz. Todas estas cosas son negadas por el Islam. El Islam llegó como religión con un solo propósito y una sola razón. Esto es negar a Abba, nuestro Padre, negar al Hijo, negar al Espíritu Santo, es decir, Dios, negar a la Trinidad y negar la crucifixión de Jesús. Y claro que eso debería recordarles un importante versículo para ustedes. Primero, Juan 2, 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Que Dios se hizo hombre. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Cuando leí esto siendo musulmán, pensé que algo andaba muy mal. Algo está definitivamente mal aquí. ¿Cómo sería posible que yo aceptara todos estos elementos que había odiado durante toda mi vida? La Trinidad. Empecé a ver que Dios era de hecho complejo. Y la Biblia habla de un Dios complejo que no podemos viviseccionar mientras que nosotros, los musulmanes, hablábamos de un Dios al que simplificábamos y viviseccionábamos con tanta facilidad. Satanás simplificaba mucho las cosas y se volvía agradable para los musulmanes. Empecé a ver al ángel de la luz del que habla la Biblia. Y entonces empecé a hacer preguntas. ¿Cómo puede ser que el Islam como religión rechace la idea de la expiación? De que alguien pueda morir por otro. Pero al mismo tiempo, cuando mi primo Rahid trató de poner una bomba en una calle de Jerusalén y fue abatido por los israelíes, ¿los israelíes dispararon primero? Ni siquiera sabían si tenía explosivos. Dispararon primero e hicieron preguntas después. Ellos no corren riesgos. Fue abatido y mi tía Fátima organizó una celebración de bodas en honor a su hijo. porque ahora mi primo Rahid estaba en el cielo. ¿Qué está haciendo en el cielo? Lo primero que hace es que sus pecados serán perdonados con la primera gota de su sangre. Apenas la primera gota de la sangre de los mártires es derramada, sus pecados son perdonados. Algo debe llamarles la atención a mis amigos cristianos. Y él intercede por 70 miembros de su propia familia para que ellos puedan ir al paraíso. ¿Cómo es posible que el islam rechace la intercesión pero sólo acepte la intercesión cuando alguien se convierte en mártir para que pueda asegurarse su ida al paraíso? No hay seguridad en el islam de que los creyentes y seguidores vayan al cielo. Satanás capitalizó la necesidad básica de la humanidad de querer ir al cielo. Capitalizó también esa necesidad y odiaba tanto a la humanidad que quería la destrucción de la humanidad. Y esa fue una gran idea. hacer que nos suicidásemos y nos matásemos entre nosotros para que supuestamente pudiéramos ir a su paraíso que es el infierno. Empecé a hacerme muchas preguntas porque recuerdo que cuando era niño y estaba creciendo en Medio Oriente estábamos en Jericó. Mi padre estaba enseñando en una escuela en Jericó y en Jericó recuerdo que yo iba al jardín de infantes y estábamos cantando una canción infantil al unísono una canción árabe árabes bien amados y los judíos son perros yo no sabía que era un judío sin embargo a mi madre que era norteamericana no le permitieron durante 45 años regresar a su país Norteamérica mi padre mi padre la mantuvo cautiva es aquí donde quisiera advertirles a las damas ¿tienen hijas? que no se casen con un musulmán ¿es racismo? no porque en 55 estados musulmanes ni un solo país musulmán es signatario de la convención de la Haya que significa que si su hija o su nieta o usted misma se casa con un musulmán y su esposo decide quedarse con usted no hay nada que su país pueda hacer por usted también significa que Dios no quiera que tenga una hija de ese matrimonio esa mujer musulmana debe desposar a un musulmán y si no lo hace un miembro de la familia debe asesinarla el asesinato por honor no solo incluye a las mujeres sino que además incluye a los hombres que abandonan la fe del islam el islam como religión no honra los derechos de la mujer no honra los deseos de una mujer estoy tratando de que esas antenas cristianas en su cabeza suban automáticamente sin que yo presione el botón quien más no honra los deseos de las mujeres el anticristo también trata de cambiar los tiempos y las leyes creo creo que ya les mencioné que la principal misión del islam es establecer la ley islámica en todo el mundo cambiar todas las leyes del mundo hacia esa ley religiosa que ordena que si la gente abandona la fe deben ser decapitados cuando vemos el libro del apocalipsis y lo sabía incluso antes de convertirme en cristiano mientras estaba estudiando sabía lo que implicaría dar ese salto de fe para convertirme en cristiano cuando empecé a leer y vi a los mártires que fueron decapitados en nombre de Jesús empecé a entender el precio que uno puede pagar por creer en Cristo ¿ustedes creen que las palabras en el libro del apocalipsis que Dios estaba bromeando? él no estaba bromeando empecé a hacerme muchas preguntas que toda nuestra vida tratamos de destruir a ese pequeño estado llamado Israel y en la guerra de los seis días yo estuve ahí Israel ganó en seis días ¿por qué? porque en el libro de Josué se habla de una guerra de seis días dice en el séptimo día durante la madrugada el séptimo día ni siquiera había comenzado los hijos de Israel se levantaron y rodearon las murallas de Jericó siete veces y listo ¿es así? ya conocen la historia Josué tuvo una guerra de seis días y ahí estaba yo viviendo otra guerra llamada la guerra de los seis días que se estaba desarrollando frente a nuestros ojos abrimos la puerta al cabo de los seis días en el séptimo día durante las primeras horas de la mañana y vimos los tanques israelíes entrando en Jericó y yo hora de preguntas y respuestas papá esa bandera que está en los tanques no es la bandera que saludo todo el tiempo es una estrella una estrella azul ¿qué es eso? perdimos la guerra ¿cómo es posible? todos estábamos marchando todo el mundo estaba marchando en Medio Oriente vamos a destruir a los judíos es ridículo Goliat va a matar a David pero quedamos boquiabiertos David mató a Goliat no habría sido un milagro si Goliat mataba a David pero Dios ordenó que el muchacho matase al gigante ¿por qué? porque de no ser así ¿cuál sería el milagro? empecé a entender que toda mi vida mientras iba creciendo viví esta experiencia que incluso Moisés habría deseado presenciar todos ustedes recuerdan aquellos días casi todos ustedes han vivido los tiempos en que Dios sacó a los hijos de Israel no solo de Egipto sino también de las tierras del norte y de todos los países hacia donde los ha llevado Dios está trayendo judíos desde cien países distintos de regreso a la tierra de Israel y el mundo niega lo que está ocurriendo incluso Moisés estaría bailando de alegría porque a él le costó mucho sacarlos de un solo país Egipto Dios existe su mensaje es uno empecé a entenderlo su libro es uno y su nación es una y su fe es una Dios existe su mensaje es uno empecé a entenderlo su libro es uno y su nación es una y su fe es una y su mesías es uno creemos en un Dios él trajo a los hijos de Israel de hecho en Amos capítulo 9 versículo 15 dice pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra como es posible que hayamos perdido la guerra de los seis días la guerra de Yom Kippur 1948 y con toda la actividad terrorista que desarrollamos no hayamos logrado destruir esa pequeña nación llamada Israel porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada y semejante a mí que anuncio lo porvenir desde el principio tenía miles de estas declaraciones este manuscrito que empecé a desmenuzar en 1993 en mi intento de convertir a mi pobre esposa al Islam donde están las corrupciones de las que están hablando en la Biblia por supuesto yo pensaba sinceramente que cuando yo elevaba mi plegaria pidiéndole al Dios de Abraham Isaac y Jacob que me mostrara la verdad tenía el Corán y la Biblia uno junto a otro comparando ambos manuscritos y quería pedirle ayuda a Dios y quería una plegaria neutral con la que musulmanes judíos y cristianos estuvieran de acuerdo porque quería asegurarme de poder llegar a Dios de la manera correcta entonces pensé que la plegaria más neutral sería en el nombre del Dios de Abraham Isaac y Jacob los musulmanes creen en Abraham supuestamente en Jacob supuestamente y creen en Dios y los judíos y cristianos estarían de acuerdo entonces dije en el nombre del Dios de Abraham Isaac y Jacob muéstrame la verdad sospecho que el Corán es mejor que la Biblia pero muéstrame tú la verdad y si me muestras la verdad haré tu voluntad en mi vida haré lo que quieras lo que quieras iré hasta el fin del mundo simplemente muéstrame tu verdad ¿saben lo que pasa cuando rezan en el nombre del Dios de Abraham Isaac y Jacob esto es lo que pasa han marcado el número correcto han marcado el número correcto alguien del otro lado levanta el teléfono estuve llamándote todo este tiempo como es que nunca me contestaste pues estabas marcando el número equivocado empecé a leer que en todo contexto en la Biblia donde Jesús está presente donde Dios está presente en la tierra y se mencionan las naciones contra las que Él luchará todas ellas son musulmanas todas 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 empecé a leer el libro de los salmos capítulo 83 pero en salmos 82 versículo 8 dice levántate Señor juzga a la tierra porque tú heredarás todas las naciones el Señor mismo se levantará de su trono para ese incidente específico para juzgar a las siguientes naciones es la profecía más asombrosa de la Biblia pero cuando me convertí en creyente y entré a una iglesia nadie tenía la menor idea de estas cosas que yo decía estábamos estudiando el libro de los hechos todos los meses y nunca llegamos a ver estas cosas que están en la Biblia con respecto a estas profecías Dios se levantará para juzgar a todas las naciones y luego las menciona una por una dicen vamos a eliminarlos como nación que ya ni se mencione el nombre de Israel así conspiran de común acuerdo y sellan una alianza contra ti son los campamentos de Edom y los ismaelitas ¿quiénes son estos pueblos? musulmanes y empecé a leer trata a sus jefes como a Oreb y a Ziv y a sus príncipes como a Zebaj y a Salmuna ¿quiénes son Zebaj y Salmuna? Zebaj y Salmuna versículo 11 espero que hayan traído sus Biblias el punto de vista norteamericano contempla a Zebaj y Salmuna y los saltea no sabemos quiénes son en otras palabras en otras palabras lo que les pasaría a esta gente es lo mismo que les pasó a Zebaj y Salmuna ¿y qué les pasó a Zebaj y Salmuna? está en el libro de los jueces capítulo 8 creo que es el versículo 26 con la historia de Gedeon ¿conocen la historia de Gedeon? ¿quién es Gedeon? ¿qué tanto de la Biblia es profético? todo todo vamos Walid ¿toda la Biblia es profética? sí de acuerdo puedo darte un versículo que no es profético veamos bienaventurados sean los perseguidos Jesús dando un sermón ¿en qué es profético eso? claro que lo es porque él se estaba yendo y las ovejas iban a convertirse en brochetas entonces les dijo bienaventurados sean los perseguidos está yendo ¿qué va a pasar con los creyentes abajo? los van a perseguir eso fue muy profético José el Mesías sufriente David el Rey Mesías Gedeon el Valiente el Mesías Guerrero el Mesías Conquistador ¿quieren saber lo que hará el Mesías cuando regrese? estudien el libro de Gedeon todas las cosas sobre Gedeon jueces estudien a Gedeon y sabrán todo sobre Gedeon y lo que el Mesías va a hacer lo que va a hacer está en el versículo 21 entonces dijeron Sebaj y Salmuna levántate y mátanos porque un hombre se mide por su valor y Gedeon se levantó mató a Sebaj y a Salmuna y tomó los adornos de lunas crecientes que sus camellos llevaban en el cuello en otras palabras cuando venga el Mesías quitará todas las lunas crecientes de los lugares elevados la luna creciente está en todos los minaretes de Medio Oriente debe estar en la posición más elevada en todas las ciudades y aldeas en 45 Isaías capítulo 23 la segunda mitad ante mí se doblará toda rodilla toda lengua jurará por mí ahí está se doblará toda rodilla toda lengua jurará por mí ¿de acuerdo? él dirá solo en el Señor están los actos de justicia y el poder hasta él llegarán avergonzados todos los que se enfurecieron contra él el Señor está aquí y los hombres llegan en masa a adorar al Señor ¿quién se doblega ante él? toda rodilla se doblará no solo los seres humanos se doblegarán miren el 46 versículo primero se postró Bel se abatió Nebo Arthur Jeffrey uno de los grandes historiadores del Islam dice que el culto de Alá es el mismo culto que el de Bel el Dios de la Luna Alá es otra forma del culto a Bel antes del advenimiento del Islam adoraban al Dios de la Luna Bel es el Dios de la Luna y dice Bel se postrará el Dios de la Luna se postrará la Luna creciente Nebo se desploma sus imágenes fueron puestas sobre bestias sobre animales de carga ¿lo recuerdan? cuando leímos jueces estaba en los cuellos de los camellos la Luna creciente fue arrancada aquel también se doblegará y siguen estas profecías increíbles literalmente necesitaría ocho horas al día durante un mes para repasar todas las cosas que he descubierto pero solo tengo dos horas ¿cómo puedo compartir todas estas cosas en dos horas? por desgracia en Norteamérica todo es comida rápida rápido saquen a este tipo del escenario hay otro que viene después empecé a entender a partir de la lectura de la Biblia el concepto de quién es Satanás el Corán como musulmanes debemos memorizar grandes porciones del Corán ¿cuál es la definición de nuestro Dios en el Islam? ¿en qué difiere de la definición de Dios en la Biblia? va mucho más allá de mi anticristo es tu Cristo y tu anticristo es mi Cristo los noventa y nueve nombres de Allah en el Corán Allah tiene noventa y nueve nombres algunos de los nombres de Allah en el Corán serían perturbadores para un cristiano uno de los nombres de Allah en el Corán es Al-Mutakabir que significa el más orgulloso y las antenas comienzan a ser puedo verlas antenas invisibles el otro nombre el otro nombre es Ad-Dar el que causa aflicción o el que hace daño ¿quién causa aflicción? Al-Mumit el que provoca la muerte los dije en árabe así que pueden grabarlo pueden ver a un intérprete para asegurarse que no estoy mintiendo o inventando cosas otro nombre para Allah es Al-Makir el gran engañador ellos conspiraron y Allah conspiró y Allah es el más grande de todos los conspiradores entonces todas estas acusaciones contra Norteamérica sobre teorías de conspiración y de diseñadores de conspiraciones la conspiración sionista internacional conspiración de aquí conspiración de allá cuando los únicos que están conspirando son los musulmanes fundamentalistas los funerales se convierten en bodas en los que el mártir ahora desposa a las vírgenes todo está al revés la muerte se convierte en vida la vida se convierte en muerte Satanás se convierte en Dios y Dios se convierte en Satanás y ninguno de ellos tiene la menor idea de con qué están lidiando si puedo enseñarles a los norteamericanos lo inteligente que es Satanás y pudiese colocar los filtros necesarios en la joven mente de un joven cristiano él irá a la universidad y en toda su vida sabrá apenas vea alguna cosa de dónde vino y sus antenas estarán bien altas y frescas y buenas serán como radares captando todo porque yo salí de todo eso muchas veces me siento como el Capitán Spock tengo que decirle al Capitán Kir cómo piensan los extraterrestres el Corán dice esto permítanme traducirles eso amigos norteamericanos Allah es la luz de los cielos y de la tierra es un rayo de luz su luz es comparable a una antorcha o a una lámpara ahora bien y sigue diciendo que está dentro de un recipiente de vidrio y luego es como si fuera una estrella fulgurante ¿de acuerdo? o sea que es un rayo de luz y es como una estrella y no sé me parece que las antenas no están muy paradas que digamos pero tengo que apurarme un poco en Apocalipsis capítulo 8 versículo 10 recuerden lo que dije es como una antorcha como una luz versículo 10 y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha encendida y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella es Ajenjo luego el capítulo 9 y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio ya ven las estrellas la estrella literariamente es una alegoría y se le dio la llave del pozo del abismo y que es esto este ángel de la muerte es liberado los hebreos lo llaman Abadón y en griego es Apolión que significa destrucción ¿verdad? ¿qué significa el terrorismo después de todo? destrucción ¿cómo se combate a los terroristas? terrorismo igual miedo la forma de combatir el miedo es ¿cuál? con temeridad no puedes combatir el miedo con más miedo necesitamos crear una generación de cristianos que sean temerarios que estén dispuestos a morir que no tengan miedo a morir que no tengan miedo de convertirse en mártires por la causa de Cristo pero por desgracia el miedo funciona en occidente algunos de los versos sobre Alá en el Corán yo busco un refugio cerca del Señor del Alba naciente ¿saben a qué que se refiere a la estrella de la mañana? busco refugio en Él contra el mal que Él ha creado ¿cómo es posible que alguien busque refugio de Alá que crea el mal? ¿y busco refugio para que Él me proteja del mal que Él mismo desencadena? di busco refugio del Señor de las multitudes el Rey de las multitudes porque busco refugio en Él del mal también también se lo llama es el Rey de las multitudes y los demonios habla de multitudes en la Biblia porque el Islam como religión es un conglomerado de naciones de diferentes lenguas y orígenes que siguen a un solo hombre y ese es Mahoma el profeta del Islam ¿pero quién es Mahoma conforme al Islam y a las enseñanzas islámicas? Mahoma es el Adán perfecto no es un mero profeta como dicen los musulmanes es el Adán perfecto es mejor que Adán es mejor que Jesús los mismos atributos mesiánicos que se le confieren a este hombre Mahoma son aquellos que en el final de los tiempos su espíritu volverá en la forma del Madi en otras palabras este mesías debe regresar la mayoría de los norteamericanos no entiende que cuando la Biblia habla del anticristo creen que cuando el anticristo venga dirá miren amigos y amigas soy Jesús morí por sus pecados aquí están las marcas en mis pies y manos pero cuidado que soy el verdadero y morí por ustedes derramé mi sangre por ustedes no él nunca mencionaría la sangre la detesta es anti anti anticristo y también reemplaza a Cristo está en su contra y a la vez es su reemplazo el islam como religión es la religión más anticristiana que existe a los hindúes no les importa la trinidad el hijo el padre a ningún otro culto le importa tanto como al islam la cuestión del padre y todo eso entonces los católicos no pueden ser acusados de anticristo no pueden porque alguna vez vieron una plegaria católica en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo splash 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 gracias gracias ponen tanto énfasis en eso padre hijo que no me atrevería a estar en desacuerdo con ellos pero ellos no pueden ser la ramera de Babilonia es imposible la ramera de Babilonia no puede ser la iglesia católica Roma es mencionada 15 veces en la Biblia ¿cuántas veces menciona la Biblia la destrucción de Roma? ¿cuántas textualmente? cero ni una sola vez España se menciona dos veces ¿cuántas veces destruida? cero déjenme hacerles una pregunta de todos los países que se mencionan textualmente en la Biblia por su nombre díganme un país en la Biblia que se mencione por su nombre que Dios vaya a destruir al final que no sea musulmán los diferentes nombres que Dios le atribuye al anticristo ¿cómo se lo llama al anticristo en la Biblia? se lo llama el asirio se lo llama el príncipe de tiro ¿dónde está Asiria hoy? en territorio musulmán príncipe de tiro en Líbano ¿qué es hoy? solía ser cristiano hace algunos años pero ¿qué pasó con tiro ahora? es musulmana bienvenidos a la shihad norteamericanos se lo llama también faraón de Egipto Egipto hoy que es musulmán musulmán y en toda referencia donde Cristo aparece luchando ese país es musulmán ¿cómo es posible que los norteamericanos hayan pensado todos estos años que Cristo va a combatir al anticristo que sale de Italia y al que le gusta comer pizza número uno y espagueti con albóndiga supongo no lo sé allá ustedes un país diez naciones se unen Grecia fue la nación número diez en unirse luego se unieron la once la doce trece catorce quince dieciséis dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés y jamás había visto a este tipo y lo descubrí más tarde y dije ¿cómo pudo robarse mis ideas? y él quizá pensó lo mismo ¿quién es este tipo que se está robando mis ideas? todas las ideas venían de la misma fuente al mismo tiempo él estaba investigando en mil novecientos noventa y dos y yo estaba haciendo mis investigaciones en mil novecientos noventa y dos y él también estaba investigando en mil novecientos noventa y dos y nadie quería que abriéramos la boca en ninguna conferencia de profecías y aquí estamos díganme que Israel no importa díganme que no importa bien supongamos llega el día del juicio final yo soy un cristiano pro palestino y quería que la ciudad de Jerusalén fuese repartida entre musulmanes cristianos y judíos y árabes y judíos vamos a dividirla denle la porción oriental a los árabes no hay problema después de todo tendremos paz pero yo soy cristiano y creo en Jesús crucificado y le rindo homenaje a esas cosas y cuando llega Cristo y él vendrá va a estar muy molesto y con qué va a estar molesto ya se los dije Joel capítulo 3 reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y de Israel mi heredad a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra mi tierra y los occidentales ni siquiera saben por qué Cristo va a venir siempre les pregunto por qué creen que Cristo va a venir para juzgar los pecados ya sabemos eso pero qué va a hacer bueno o traer la paz ya sabemos eso qué más va a hacer va a venir a luchar por Jerusalén y cuando llegue el día del juicio final él va a decir hola Jesús estoy juzgando al mundo disculpa pero estoy ocupado ahora pues yo estoy a favor de la división de la tierra de Israel izquierda que sigue se puede estar del lado oigan quién quiere dividir a Jerusalén quién quiere el diablo el anticristo quiere hacerlo qué es lo que vino a hacer a dividir Jerusalén a dividir Israel a dividir la tierra si el anticristo quiere dividir la tierra y usted está a favor de dividir la tierra de qué lado está usted él dijo los envío como ovejas entre lobos los envío como ovejas entre lobos qué significa eso si no hay lobos quizá tú no seas una oveja piénsenlo piénsenlo si no existen lobos en su vida y no me diga que su suegra es el lobo no la Biblia no está hablando de eso o de sus problemas de crédito o de sus autos Dios no está hablando de eso esos no son lobos los lobos son gente de verdad que realmente quieren matarlos y alcanzarlos y destruirlos por sus creencias empecé a entender cuando Jesús dijo que llegará el día en que aquellos venidos a matarte creerán que están sirviendo a Dios de hecho en Salmos 83 lo dice claramente volvamos a vamos a terminar este recuérdenme el Salmo 83 miren esto porque es un día de venganza para el Señor un año de desquite para la causa de Sion que le hace a Arabia versículo 9 sus arroyos se transformarán en resina la palabra arroyos en hebreo nashal no significa arroyos de agua como ustedes creen significa efluvios minas busquenlo en el diccionario torrentes subterráneos o minas o túneles se llenarán de que resina que es resina van a discutir eso sus torrentes se transformarán en resina y su suelo en azufre su tierra se convertirá en resina ardiente que no se extinguirá ni de día ni de noche la humareda subirá incesantemente quedará desierta de generación en generación nunca más pasará nadie por allí a ver cómo arreglas eso algo trata de arreglarlo se va a quejar le encanta quejarse va a decir perdone somos embajadores de cristo sentados en nuestros escritorios y en nuestras oficinas lamento que tenga que ir a tratar este asunto con el jefe allá en jerusalén pero realmente no te sugerimos sal que vayas a jerusalén y te enfrentes al jefe no es el osito de peluche que creyeron que era en su primera venida los ambientalistas no podrán hacer nada al respecto arder para siempre y ahí lo tienen en salmos 83 habla de y eso fue lo que realmente me atrapó cuando leí esa parte miren esta parte habla de los musulmanes los ismaelitas y los zagarenos se alzan contra israel y dios los destruirá versículo 17 sean afrentados y turbados para siempre sean deshonrados y perezcan versículo 18 para que reconozcan los musulmanes son países musulmanes para que reconozcan que solo tú llevas el nombre de señor el altísimo sobre toda la tierra para que los musulmanes finalmente reconozcan quién es dios su nombre y qué hay en un nombre cuando hablamos desde el punto de vista occidental y decimos cuál es el nombre del señor pueden decírmelo denme algunos ejemplos vamos hablen conmigo que pueden levantar la mano cuando todos balamos juntos somos un montón de ovejas cuando balamos no sirve quiero una oveja a la vez sí sí cómo su nombre es jehová qué más cordero de dios qué más yo soy pero qué significa esto de cordero de dios pensemos en la palabra nombre cuando ustedes ven nombre yo veo nombre tengo una imagen mental diferente de la de ustedes su nombre será emmanuel que significa dios con nosotros ese no es un nombre jesús no es mexicano y su nombre no es emmanuel su nombre es yeshua entonces nombre no significa como creen el nombre como paul o john su nombre será llamado emmanuel que significa dios está con nosotros eso es para que los musulmanes reconozcan que dios se presentó encarnado y murió por los pecados de la humanidad van a entender la definición y los atributos de dios finalmente al final y se le da por nombre consejero maravilloso dios fuerte padre para siempre príncipe de la paz ahora bien lo que esta profecía está diciendo es que a su nombre se le llamará consejero por más que el mundo lo niegue nadie en el mundo podrá negar que solo una persona tuvo estos títulos pueden negar que es dios pueden negar que es el mesías que es el hijo de dios pero hay una cosa que nadie puede negar es que se le dieron estos nombres entonces que es una montaña un reino entonces cuando cristo dice si tenéis fe del tamaño de un grano de mostaza podéis mover montañas correcto verán la mente occidental piensa que cuando jesús dice eso quiere decir tomaré una pequeña varita mágica con una estrellita y apuntaré a la montaña y le diré muévete montaña muévete jesús tiene sentido común cuando dice cosas quiere decir algo que tiene sentido en realidad es un gran comunicador pero le gusta hablar dentro de cierta longitud de onda que pocos comprenderán le preguntaron ¿por qué hablas con parábolas? para que ellos no me entiendan ¿les suena cruel? es su problema pero así es como habla entonces la montaña siempre es un reino las montañas se inclinarán ante ti y todo se doblegará los reinos se doblegarán ¿correcto? ahora que saben que montaña significa reino adivinen que todos se acaban de graduar como expertos en profecías de la biblia se ríen pero yo no porque hablo muy en serio vi que la mujer se emborrachaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires ¿correcto? de acuerdo miren lo que dice en el versículo 9 les dice en el versículo 7 no se preocupen les contaré el misterio en el 9 esto para la mente que tenga sabiduría las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer ahora bien ya vieron esta imagen como todo esto estaba unido y Dios lo destruye 7 montes ¿qué es un monte? hay 7 cabezas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no son montañas muy bonitas pero son 7 montes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 también hay 7 cabezas ¿correcto? también hay que? 7 reyes versículo 10 ah los reyes reinan sobre qué cosa reinos entonces una montaña ¿qué es? un reino no es el Vaticano no es Roma 5 de ellos han caído uno vive y el otro todavía no ha llegado hola ¿quién está hablando aquí? ¿quién está hablando? ¿quién escribe esto? gracias Juan dice 5 reinos han caído ¿dónde está sentado Juan? ¿en qué número? el número 6 Juan está aquí ¿y bajo qué reino estaba Juan? Roma ¿qué estuvo antes de Roma? Grecia ¿qué estuvo antes de Grecia? Medo Persia ahí vamos de nuevo con Islam ¿y qué estuvo antes de eso? Babilonia Irak ¿y qué está pasando ahí? lo mismo de las estatuas ¿y qué hubo antes de eso? Asiria lo mismo de Babilonia incluyendo a Turquía incluyendo a Siria e Irak y toda esa región todos son musulmanes y antes de eso Egipto ¿hoy qué es? musulmana el Señor viene montado sobre una nube ligera para luchar contra Egipto Isaías 19 todas estas cosas se aplican a la perfección los norteamericanos van primero al libro del apocalipsis lo que deben hacer es ir primero a los profetas en Isaías uno por uno luego aplican esos textos sobre el molde alegórico y deben coincidir perfectamente no pueden ir al apocalipsis y tratar de que el apocalipsis coincida con veamos aquí la Biblia está hablando de veamos el oso que es Rusia digamos que eso es Rusia el comunismo y digamos que es lo que se nos antoje es por eso que hay tantas interpretaciones por ahí entonces esas son las siete cabezas están todas al mismo tiempo la mujer reina desde el desierto con su falsa religión es una ciudad que reina sobre todas las demás toda la prostitución hacia esas naciones proviene de ese desierto ahora bien la mujer tiene una copa de vino en su mano y los reyes de la tierra están borrachos de este vino hay abundancia de él ¿está claro? la abundancia de sus deleites y la tierra está borracha y la cera rica como resultado de ello ¿hay algo que les resuene en sus antenas? es ambos y eso además provoca que se derrame la sangre de los santos es por eso que en Joel 3 cuando vamos a Joel 3 habla del juicio ¿verdad? cuando Dios juzga a las naciones ¿por qué las juzga? en Joel 3 lo dice congregaré a todas las naciones ¿verdad? ya expresamos esa idea a favor de Israel mi pueblo juzgará al mundo por maltratar a Israel y dividir al pueblo judío miren lo que dice versículo 3 y echaron suerte sobre mi pueblo y a los niños dieron por una ¿qué? ramera ¿qué es esa mujer que está encima de la bestia? ¿una qué? ramera es la ramera de Babilonia la prostituta y vendieron las niñas ¿por qué? por vino la ramera y el vino están en el mismo versículo en Joel capítulo 3 y luego continúa en el versículo 4 y ustedes también Tiro y Sidón ¿qué quieren de mí? el Líbano Hezbollah Cristo está en la tierra increpando al Hezbollah y diciendo ¿quiénes son ustedes para meterse conmigo? ¿creen tener alguna posibilidad? eso es lo que está diciendo y todos los distritos de Filistea Hasa Hamas Hamas Hezbollah ¿quieren vérselas conmigo? eso es lo que está diciendo ¿a qué religión pertenecen? musulmana ¿qué países son? musulmanes los norteamericanos crearon al Hamas en esa zona a través del convenio de paz de Oslo gracias pero no gracias los reyes de la tierra se prostituyen ¿con quién? ¿están cometiendo actos de prostitución con el Papa? no ¿quién dice que el Islam es una religión pacífica? perdón incluso el Papa va a tratar de concertar en Turquía lo siento díganme ustedes de qué se trata todo esto con la paz engañará a muchos ¿quién les está diciendo que el Islam es una religión pacífica? está por todas partes solo hablan de eso que el Islam es una religión de paz el Islam fue secuestrado encendí la televisión el 11 de septiembre se habían secuestrado aviones y para cuando todo había terminado los funcionarios y los políticos nos dijeron que habían secuestrado al Islam estoy confundido ¿a quiénes secuestraron? ¿a los aviones o al Islam? y si alguien secuestró al Islam ¿cuál fue el rescate? si hay un rescate adivinen qué no pienso pagarlo no con mi salario la confusión en la que están viviendo todo el mundo se cree cualquier cosa versículo 17 en Joel 3 y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios que habito en Sion mi santo monte versículo 19 Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá musulmanes 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 miren el versículo 21 yo vengaré su sangre no la dejaré impune y el Señor tendrá su morada en Sion versículo 16 el Señor ruge desde Sion y desde Jerusalén hace oír su voz y temblarán los cielos y la tierra e Israel está luchando en todos los contextos en todos los lugares donde Cristo lucha está muy claro que Dios está en la tierra las naciones son musulmanas he aquí la confusión espera un minuto Walid tenemos un problema porque los pies de hierro representan al imperio romano si es el imperio romano pero que parte del imperio romano menciona la Biblia la pregunta es la entidad que vendrá a reconquistar la tierra es el resurgimiento de un imperio egipcio si si no es no es el resurgimiento de un imperio asirio si es el resurgimiento del imperio babilónico si del imperio persa si griego si romano si ahora llegamos al sexto trono verdad cual es el séptimo si cual es el séptimo cinco han caído miren esto en el capítulo 17 del apocalipsis también hay siete reyes cinco de ellos han caído versículo 10 uno vive y el otro todavía no ha llegado hay un número 7 aquí quien es el número 7 recuerdan que hablamos de la estrella ya saben satanás es como una estrella que cayó del cielo un asteroide en hechos capítulo 9 se habla del culto a los asteroides que es que es la piedra negra un asteroide que cayó de los cielos y en hechos capítulo 19 se habla a los creyentes y se les dice no adoren a Artemisa y su imagen que cayó del cielo de Zeus y eso fue un asteroide literalmente o un asteroide una piedra negra que adoraban en Efesios en Turquía piensen en esto un minuto como es posible que todo esto se omita de la interpretación de las profecías que nadie tome en cuenta Isaías 63 que omitan Isaías 19 que ignoren Habacuc 3 todos los salmos hablan de esto las naciones los musulmanes con el señor presente todos son musulmanes y lo omiten ¿qué más tenemos? en toda la Biblia necesito repasar Isaías y Ezequiel y todas estas cosas incluso Isaías 13 ¿cuánto tiempo nos queda? ¿20 minutos? el señor Stone se durmió será mejor que diga algo más emocionante él dice yo ya sé todas esas cosas díganme algo que no sepa de acuerdo miren en Isaías capítulo 12 versículo 6 aclama y grita de alegría habitante de Sion porque es grande en medio de ti el santo de Israel está ahí dentro luego continúa en el capítulo 13 profecía sobre Babilonia que Isaías hijo de Amoz recibió en una visión versículo 3 yo di una orden a los que me están consagrados convoqué a los guerreros de mi ira a los que se alegran de mi triunfo estruendo de multitud en los montes ya saben lo que significan las montañas ¿verdad? algo así como una inmensa muchedumbre un alboroto de reinos de naciones congregadas es el señor el señor de los ejércitos que pasa revista al ejército para la batalla vienen de lejana tierra el señor y los instrumentos de su ira para arrasar toda la tierra a propósito estarán con el señor luchando en Israel ¿lo sabían? las estrellas caerán del cielo y todo eso ahora bien Isaías 14 contra el rey de Babilonia ¿está claro? versículo 4 lo apodan el rey de Babilonia pero es el anticristo ¿de acuerdo? ahora vayan al versículo 12 muy interesante ¿saben lo que dice? perdón vayamos al versículo 8 hasta los cipreses los cedros del líbano se regocijan de tu suerte desde que tú pereciste versículo 9 abajo se estremeció el abismo al anuncio de tu llegada ¿vendrás de nuevo? claro ¿te crees el Mesías? vamos vuelve si quieres el infierno te está esperando y va a absorberte agita a los muertos para ti versículo 12 ¿cómo has caído del cielo? oh Hilal Ben Sahar sé que me están viendo con curiosidad porque están viendo la palabra Lucifer Hilal Hilal vayan al hebreo Ben Sahar esa es la versión hebrea de la palabra Lucifer que tienen aquí muy importante diferente Hilal es una palabra árabe aramea etíope caldea Hilal significa brillo y también significa luna creciente estrella de la mañana Sahar el lucero del alba ahora saben que cuando Gedeón arrancó las lunas crecientes del cuello de los camellos recuerdan ese versículo que compartí con ustedes que fue lo que él arrancó la Saharón la luna creciente el Sahar la estrella también el lucero del alba todo son apodos a Dios le encantan los apodos y a propósito la mayoría de los norteamericanos cree que aquí él está hablando al ángel lucifer en su reino o existencia celestial no le está hablando al anticristo lo está llamando luna creciente no me creen digamos que no está hablando del anticristo digamos que le está hablando al ángel lucifer díganme eso se trata de lucifer sí se trata del diablo sí pero se trata del diablo encontrándose con el cuerpo del anticristo cuando es expulsado del cielo como una estrella rechazada cayendo a la tierra para conquistar el mundo miren lo que dice miren el versículo correcto sí el versículo 16 los que te ven fijan en ti la mirada lo captan finalmente de acuerdo te contemplarán diciendo ¿es este el hombre que hacía temblar la tierra? ¿cuándo fue lucifer un hombre? las cinco voluntades haré esto haré aquello haré lo otro estas son las declaraciones del anticristo se sentará en los tronos del norte y aquí lo tienen está en todas partes ahora vamos al resto de los capítulos de Isaías vamos al capítulo 15 está hablando de Moab Jordania capítulo 17 la carga sobre Damasco país musulmán capítulo 18 sí 18 Cus Etiopía a propósito en el capítulo 18 de Isaías Etiopía Cus no es lo que ustedes consideran como la Etiopía moderna tienen que recurrir al diccionario de la Biblia la palabra Cus es la masa continental al sur de Egipto ¿y qué hay al sur de Egipto? Sudán Somalia países musulmanes capítulo 19 he aquí que el Señor monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto esto fue lo que compartí con ustedes anteriormente entra en Egipto ¿recuerdan el primero? va a destruir Egipto todos llegan a su fin al mismo tiempo ¿por qué no van a estas naciones musulmanas? Él les dice por qué versículo 8 porque es un día de venganza para el Señor un año de desquite para la causa de ¿qué? Sion y ahí destruye el aceite pasaje que ya compartí con ustedes antes ¿de acuerdo? Ezequiel 27 28 29 30 31 32 33 nos tomaría horas repasar todas estas cosas cuando las naciones son arrojadas al pozo una tras otra al pozo el anticristo trata de cambiar los tiempos y las leyes ¿quiénes tratan de cambiar todas sus leyes amigos norteamericanos? todo país de medio oriente que es tomado por el islam ¿qué pasa? las leyes seculares son abolidas y se introducen las leyes islámicas los tiempos están cambiados ¿qué tiempo? ¿qué es el tiempo? el calendario el tiempo el tiempo pueden analizar todas estas interpretaciones como tiempos que él cambie el cosmos los planetas esperan ese anticristo no vendrá cambia los tiempos ¿por qué? porque en este momento todo el mundo usa Anno Domini Satan odia eso no le gusta el Anno Domini miren todo son cambios culturales cambian todo toman el Anno Domini lo quitan y lo reemplazan con AH después del éxodo de Mahoma Mahoma a propósito el calendario del islam no empezó en la Meca empezó cuando Mahoma emigró desde la Meca hasta Medina y ahí fue cuando empezó el advenimiento del islam en Medina ¿por qué? porque Satán cuando introdujo el culto al dios de la luna lo introdujo en Medina ¿conocen la historia de Nabucodonosor? su hijo Nabónido Nabónido introdujo el culto al dios de la luna de Babilonia a Arabia es por eso que se la llama en la Biblia la hija de Babilonia o la hija nacida de Babilonia es otra religión babilónica los más grandes dioses del imperio romano también eran las lunas crecientes en la cultura griega en la egipcia estaban el sol y la luna en la cultura maya este símbolo de Satán la luna viene desde Babilonia de la religión babilónica ¿de qué se trata todo esto de la religión babilónica? ¿qué pasó en Babilonia? piensen por un minuto ¿qué pasó en Babilonia? ¿qué pasó? ¿qué hizo Nimrod que son los sigurats? la torre de Babel ¿qué pasó en la torre de Babel? ¿qué dicen? hagamos un nombre para nosotros mismos construyamos un nombre para nosotros mismos construir un reino un nombre tomemos alquitrán asfalto y ladrillos y usaron alquitrán y ladrillos para construir el sigurat ¿qué dicen los musulmanes hoy? usemos el petróleo nos quedan pocos años usemos el petróleo y construyamos con él un nombre para el islam en todo el mundo y están usando el petróleo ¿y de dónde sale? Arabia Saudita nuevamente están tratando de revertir la obra de Dios en la Biblia cuando separó a la gente y le dio idiomas diferentes ahora ustedes los cristianos traducen la Biblia a todos esos idiomas con todo ese trabajo tedioso ¿por qué no la dejan en inglés y unen al mundo bajo el inglés? porque saben que Dios no quiere eso Dios no quiere poner a todo el mundo bajo un mismo idioma ningún musulmán puede adorar a Allah sin hacerlo en idioma árabe todos hablan en árabe es por eso que los afganos hablan árabe los iraníes hablan árabe una sola lengua una nación llamada la nación del islam una sola ley un sistema de gobierno para todo el mundo ustedes esperaban a un gobierno para todo el mundo aquí lo tienen cambio del tiempo las leyes ningún respeto por las mujeres el fin justifica los medios no se respetan las fronteras y somos capaces de decapitarlos sin problemas en cámara por internet y el anticristo honra al Dios de las fortalezas y de la guerra ¿quién honra al Dios de las fortalezas? el Dios de la guerra ¿los judíos? no esperen un minuto el anticristo es judío ¿por qué? Israel no firmará un tratado de paz a menos que el anticristo sea judío disculpen firmaron un tratado de paz con Yasser Arafat y él no era judío y él sí adoraba a un solo Dios llamado Alá porque se puede decir bueno no honra al Dios de sus padres algunas traducciones indican a Dios como Ilohá Dios es en plural pero algunas traducciones dicen el Dios de sus padres y los judíos adoran a un solo Dios entonces el anticristo debe ser un judío los musulmanes también adoran a un solo Dios y es el Dios de la guerra tal como lo dice la Biblia los judíos no adoran a un Dios de la guerra dicen que Dios es Saba nuestro padre también creen en Ruach HaKodesh el Espíritu Santo es cierto que no creen que Jesús sea el Mesías pero no encajan con el perfil y los católicos tampoco solo el Islam encaja con el perfil perfectamente con todas las interpretaciones tuve un debate con un erudito por televisión me cae bien el tipo y es amigo mío además le dije ¿cómo es posible que cada vez que te pido que me demuestres que Roma es la ramera de Babilonia y que Europa es la bestia tú siempre me sales con una alegoría y cada vez que yo quiero demostrarte que no es Roma sino Meca no es Europa sino Medio Oriente y el mundo musulmán yo siempre te entrego una cita textual ¿lo entendieron? pregúntenle a cualquiera de ellos cuál es la prueba y siempre en el ciento por ciento de los casos les darán una alegoría no una cita textual tomen esas citas textuales de toda la Biblia de principio a fin anótenlas clasifiquenlas como dije y luego superpónganlas con el libro del Apocalipsis en la Biblia Dios no olvidó hablarnos del Islam nosotros olvidamos ver lo que Dios ha estado tratando de decirnos durante todos estos años y cuando nosotros los cristianos nos quejamos no nos gustan los medios a mí no me agradan los medios ¿por qué? porque los medios tienen censura no nos dejan hablar a los cristianos déjenme hablarles de la censura cristiana los cristianos censuran más que los medios seculares ellos tampoco quieren que ustedes sepan esto esta es la primera conferencia de profecías en la que se me permitió confundirlos con los hechos ahora que están confundidos con los hechos hay una bendición y una maldición hay una bendición y una maldición la bendición es que nunca volverán a ser los mismos nunca serán los mismos se lo contarán a otra gente y la maldición es que conocer el futuro es una carga tremenda un día le pregunté a Dios ¿qué quieres decir con las siete montañas? ¿qué quisiste decir con esto o aquello? las puertas se abrieron de golpe y Dios me dio todo lo que pedía desearía nunca haber preguntado porque ahora tengo una misión viajar por todas partes y decirle a todo el mundo soportar tengo muchas cosas que hacer y muchas veces me siento y digo Dios renuncio te presento mi renuncia y de alguna manera siento que el todopoderoso me está diciendo ¿quieres renunciar? eso significa ser los mártires y entonces hago una contraoferta y le digo Señor Señor ¿puedo reconsiderar? no podemos escapar de su mano no hay donde esconderse esa es la maldición y es la bendición al mismo tiempo no sé cómo describirlo que Dios los bendiga y gracias por escucharme durante dos horas gracias 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 ¡Gracias! ¡Dale fuerza! ¡Dale fuerza, Señor! Solo quiero tomar un breve momento. Ese aplauso y esa respuesta creo que han significado tanto para este hombre. Cuando lo oí decir que esta es la primera conferencia de profecías donde se le permitió predicar sobre profecías. Esa es una bendición para mí. Hace un momento, él habló del llamado de que el pueblo judío es el pueblo elegido. Eso lo entendemos, pero ¿puedo agregar algo a eso? Yo creo que Dios eligió a este hombre de una forma muy real. Lo ha elegido. Y cometeríamos un grave error si no orásemos por este hombre ahora mismo. Harry, ven aquí por este lado. Extiendan sus manos hacia este hombre. Hay muchas cosas que él podría haber dicho hoy que nos habrían conmovido hasta la médula. darse cuenta del papel y del valor. Y él no lo diría de sí mismo. Pero este sistema maligno del Islam tiene un origen satánico. Es todo lo que él dijo que es y mucho más. Y que este hombre haya venido y no solo haya encontrado a Cristo, porque muchas personas musulmanas encuentran a Cristo, pero que sea tan valiente para erigirse en vocero del Espíritu de Dios y por la verdad que tanto le pidió a Dios que le diera. Y hace un momento escuché la voz de tu corazón cuando dijiste que es una gran carga saber lo que nos depara el futuro. Y que es una gran carga Este hombre tiene que vivir una vida que muchos de nosotros quizás jamás entenderíamos, constantemente mirando sobre su hombre. Señor, manténlo fuerte, mantén su familia fuerte, dale fuerza y valor más allá de cualquier elemento antinatural. Señor, te agradezco que se haya abierto esta puerta ahora. Señor, con lo que él nos dio, como él dijo, nos confundió con los hechos. Señor Dios, tú estás liberando en la tierra ahora mismo y deja que esos guijarros golpeen el agua y formen sus remolinos para que toda esta nación y sea la voz de tus manos y sea la voz de tu verdad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya!